Cuidado Julieta Lo hace cambiándose la piel Alboroso femenino descubriendo el sol Escucha No mires Julieta cuando el amor inventa laberintos Alguien se tiene que perder Dina espada de mujer En las manos guardarás Ignorando su poder Aún todo es ilusión No mires Julieta No mires Julieta Alboroso femenino descubriendo el sol Escucha No mires Julieta cuando el amor inventa laberintos Alguien se tiene que perder Dina espada de mujer En las manos guardarás Ignorando su poder Aún todo es ilusión No sueñes Julieta El infortunio sube por tu trenza Y te despeinará Y te despeinará Para evitarte el corazón No suena No suena No suena No suena No suena monitore presenta